hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal de brenda intento youtuber tenía rato que no lo saludaba y qué les iba a decir les voy a dejar un videíto ayer miércoles fui al centro de monterrey hacer unas compras para el baby de mi hermana que va a ser el sábado de ese la otra semana tienen vídeo del baby y ahorita con los preparativos pero no he tomado vídeo porque pues no los puedo subir pero igual este en el en el vídeo del baby ahí van a ver todo y este pues nada entonces les dejo ese vídeo de que fui al centro de monterrey ayer no había tanta gente pero igual como que era este me estreso me estreso en la calle y con gente acostumbrada a no salir tanto pues sí me estresó un poco pero pues tuve que ir para hacer unas compritas y entonces los veo en el siguiente vídeo que será el del baby de mi hermana y también el unboxing del ciclo 5 de natura así que esperen esos vídeos la próxima semana chaito no se ve nada no hay de los revueltos de las blancas estas amigos hoy los traigo en el centro en el mero centro de monterrey los voy a traer conmigo un rato pero es así rapidito porque no puedo tampoco tener tanto tiempo el celular porque luego me lo roban pregunta cuánto está la cortina de esa lupita pues no sé ahí yo creo ahí esa cortina me gustó ese tipo de cortina que presa tiene vale de 35 ah ok bueno ahorita vengo miren si quieren comprar palomitas aquí en este puestecito de ahí se los recomiendo bastante en el mero centro de monterrey en la calle modesto arriola entre colegio civil y colegio civil creo que es juan méndez ahí venden para su cerebro a ver aquí aquí es tienda de regalos pueden encontrar todo lo que lo que pienses para regalar o sea para hacer tu fiesta vaya cortinas bolsas decoradas de celofán cortinas globos bolsas de regalo los animalitos para el baby bien está súper lleno ah ok es que ando buscando para el baby shower una rosa ok ah mira esta es como esa pongo esta rosa gold y tengo así como esta y no tiene de las de las otras cortinas si de cuadritos esta que precio tiene este en 20 pesos y las de cuadritos están en 25 tengo así tengo así de estos libros también así como es que lo estoy grabando porque se los voy a enseñar a mi hermana ah ok ¿cuál está más bonita? ¿la rosa gold o esta? ¿es esta? ¿es esta? ¿es esta no? a mi se me hace como que está más brilla más esta si esta bueno me llevo esta es un metro de ancho y por dos de largo ¿no? si con una tienes nada más es para ponerle ahí tanto esto que no sería tan feo el pedacito ah bueno ok gracias globos no porque va a llevar globos Rebeca mira el globo ¿sabes qué quiero? las figuras de fome oh no hay a mis a Ya estamos adentro de Fantasías Miguel, ahorita le trago tantito. Hay flores, todo para decoración aquí en Fantasías Miguel, mira que bonito ese, que bonito de la lupita, mira como este, el pizarróncito chiquito como el mío, eso es como que para que, arriba, 56 pesos los portugues, esos, ah para lo del mamá, mira, esos te dan ideas para decorar, eh, de bebé, donde estará lo de bebé, acá hay la baby, pero no hay nada de baby, 32 pesos cada uno, si verdad, pero traen, pues el 32 es 3, 4, y este es un centro de mesa, oh my god, muy bonita la decoración, a 18, ¿con cuántas traen? ¿20 piezas? No, está muy caro, es eso como un pin, pero ahora, los elefantitos, todo lo de baby shower, algo, mira el elefantito, es una imitación, mira, cajita por donde, ¿cuántas trae? A ver, guiate cuántas piezas trae ese, este, ay no le veo, 9 piezas, 6 piezas, no, y trae como no hay piezas, no, si se me hace caro, acá vamos a ver donde hay más cositas, no, 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 aquí no es, y ando buscando la de plástico, no, hay muchas cositas rosas, azules, todo es para decoración todo te venden aquí para que tú mismo lo decores caniles y le voy a poner una masa de cómo decorarlo se me hacen un poquito caras las cosas listo son unos $195 una en $195, ven, si se me hace un poquito caro están muy bonitas y todo, pero están muy bonitas y todo caras hay que hacerlas conmigo queda como que todo de unicornio ay no, si está caro, amigos miren, estas están muy bonitas, pero también $193 pues no veo yo tengo esta base y lo que quiero es el puro de este, amigos, pero no lo venden aquí y está $196, fíjese, y la docena está en $20 pesos, no, no, demasiado para mí ¿quieren una decoración de vaqueros? miren, aquí les dan la idea las cortinas y las cortinas, ¿cuántas las tienen? en $56, si yo le conseguí en $20 pesos $25, está y aquí la dan $62 sí, ahí estuvo Andréa es técnica, es de la prepa de Álvaro es técnica, pero no de dibujo o algo, es porque aquí es diseño el mero centro de Monterrey el mero centro de Monterrey ¿cómo ven? aquí hay de todo no hay tanta gente, ¿verdad? aquí puedes encontrar de todo lo que quieras para vender mira, ahí hay plantitas vamos a ver si hay mira el oso, qué bonito aquí, voy a ver si hay este o sea, hay muchas cosas pero no lo que yo quería no hay si hay muchas cosas mira los carroscillos pero no lo que yo necesitaba y entonces, allá ya no va a haber no, vámonos por acá entonces ya de colores y de la de abejita gracias no, está tremendo venir aquí al centro de Monterrey pero este y eso que no hay tanta gente está tranquilo y aún así tienes que andar rápido, rápido, rápido el mero centro de Monterrey ahí está el colegio Excelsior fantasía Miguel Emsa la prepa 1 antes la prepa 1 ahorita ya es creo que es como un museo si no me equivoco y vamos para acá para rumbo para el mercado Juárez vamos a ir aquí a esta florería a ver si encuentro ramitas de suculentas amiga, ¿tienes este suculentas? hay música de todo no, no es como dos cuadras bolzas más bolsas más bolsas yo no, no necesito ¿no te los vas a gastar? más caras ropa Para caballero Zampatos para caballero Tenis para caballero $2.50 Aquí hay mucha ropa para caballero Aquí voy a llegar a comprar un mantel Ay, me voy a meter por aquí Miren aquí están cortinas Que hayan los manteles en 26 Hay metálicos Aquí encuentras todo para tus fiestas También Velas Me voy a llevar este mantel gris Mira acá la cortina es un $30 Gracias Pelorazo Por final $15 dice 14 pares de calcetas Por $100 Hace 9 pares de calcetas Lenzo Sonido familia Min étape ¡Gracias!